Bueno, entonces, si van siguiendo el cronograma, el martes estaban las lecciones asíncronas, donde empezaron a haber sobre aprendizaje profundo y sobre redes convolucionales. Y es con imágenes con lo que vamos a seguir trabajando de aquí en adelante. Entonces, para hoy tengo dos cuadernillos que vamos a revisar como para complementar esa materia. Uno sobre procesamiento digital de imágenes como a nivel más básico, como para, digamos, poner un poco en concreto algunos temas sobre el trabajo sobre imágenes. Y después pasar directamente a implementar una primera red convolucional. Después, bueno, eso va a ser la clase de hoy y la clase del lunes. El martes quedaría la última tanda de videos asíncronos, que es ya como de aspectos más avanzados sobre el entrenamiento de redes profundas. Y las distintas aplicaciones que tienen las redes convolucionales. O sea, en esta semana es como de programar y entrenar una red convolucional y la próxima semana va a ser como qué cosas se pueden hacer con las redes convolucionales. Cómo las puedo, cómo puedo reconocer ciertos problemas donde las puedo aplicar. Y cómo las puedo entrenar para esos problemas también. Bueno, eso. Partamos entonces. Entonces, este primer cuadernillo, que es el cuadernillo 3 del repositorio, que se llama procesamiento digital de imágenes, es bastante introductorio. No tiene nada que ver con redes neuronales, sino con la operación, más bien con la operación de convolución. Para algunos, si no tomaron el curso, el curso de sistemas lineales conmigo, o el de comunicaciones, puede ser como un poco, puede sonar como una cosa media extraña. Ya, entonces, partamos. Tenemos una imagen, y una imagen, como había dicho en los videos, asíncrono, es básicamente una grilla, como la que se ve acá. Donde cada elemento es un píxel, y cada píxel puede tener típicamente uno o tres componentes. Si es uno, estamos hablando entonces de un valor que representa escala de grises. Si es tres, estamos hablando de los típicos canales RGB o subalternativas, como HSB o HSL. Y así es como se forman los colores. En algunas ocasiones también, cuando importamos imágenes, tienen un cuarto canal, que es el canal alfa, canal de la transparencia. Pero típicamente vamos a trabajar con los primeros tres. Aquí hay un ejemplo de cómo importar fácilmente con Matplotlib una imagen, en este caso en formato PNG, y convertirla a escala de grises. Que es básicamente combinando los tres últimos canales de la imagen. Entonces, dado que esta imagen es básicamente una matriz, significa que nosotros la podemos operar como si fuera una matriz. Aquí hay un ejemplo de un trozo de la imagen, que es lo que estamos viendo en este trozo, que es de 50 por 60 píxeles. En este caso, estoy usando una codificación flotante. Hay dos codificaciones típicas, una que va entre cada píxel entre 0 y 255, un entero de 8 bits sin signo, o un valor flotante entre 0 y 1. Que es lo que estamos viendo acá. Donde 1 usualmente se codifica como blanco, 0 se codifica como negro. Entonces, lo importante de notar es que el computador básicamente ve esto. O sea, ve este arreglo de números. Nosotros le ponemos color y lo interpretamos como esto que está acá. pero para el computador es simplemente una matriz. Bueno, y así es como se ve este pedazo que yo estoy extrayendo acá. Como para resaltar esa diferencia. Ahora, si yo tomo esta matriz que tiene 50 filas y 60 columnas, si yo tomo una fila en particular, como por ejemplo esta que está aquí, la puedo graficar en una dimensión, digamos, en el lado horizontal con el índice de columna asociado a cada uno de los píxeles de esta fila y el valor de intensidad entre 0 y 1. Entonces, a partir de una fila podemos sacar una especie de serie en este caso no temporal sino espacial. Y esto lo hago simplemente para conectar con la idea de la convolución. Que convolución bueno, que es como operación para el caso de una dimensión tenemos dos dos señales que una señal entiéndase como en algo como en términos muy generales como como una función algún fenómeno que varía en el tiempo o en el espacio. Entonces esta serie de tiempo podría ser o esta serie espacial podría ser una señal la imagen en sí también es una señal que varía en dos dimensiones y la convolución en el caso de señales de una dimensión está definida como lo que está acá. O sea tenemos básicamente una señal o imagen F con otra G y convolución no es más que multiplicación punto a punto de distintos términos y luego sumar esos términos. Y eso me da una nueva señal o una nueva imagen que también depende de N o sea esto no es un no es un número sino que es otra serie de tiempo y aquí está como desglosado un poco cómo se calcula. Bueno aquí está la diferencia una diferencia más bien conceptual simplemente entre la operación de convolución y la operación de correlación cruzada que se fijan son prácticamente iguales lo único que cambia es el signo. Entonces podemos interpretar una como la como idéntica a la otra con la salvedad de que la función G se hace como una especie de espejo. Esa es la única diferencia entre esta y esta. Entonces en realidad las redes convolucionales de hecho muchas veces las redes convolucionales implementan la correlación cruzada y no y no la convolución. Pero es como un detalle no más porque en realidad son lo mismo solamente que la convolución requiere espejar el filtro que es un paso como medio innecesario en este caso. Entonces típicamente vamos a trabajar con esto. Después está el tema del M que por definición va entre menos infinito e infinito y en realidad por supuesto eso no es así. Tenemos estos límites de la sumatoria dependen de dónde estamos haciendo la convolución del tamaño de nuestras entradas. Entonces va a depender de cuál es la entrada más grande entre estas dos y también bueno puede se puede dar el caso de que podemos extender artificialmente las entradas y ahí tal vez ganar ganar algunas algunas unidades de M pero nunca vamos a hacer esta suma de infinito a menos infinito. Bueno aquí está el digamos este término perdón de correlación cruzada para el caso n igual cero para n igual cero entonces la salida va a ser esto para n igual uno la salida va a ser esto y así sucesivamente. Entonces lo que vamos haciendo es desplazar G con respecto a F multiplicando punto a punto y sumando y esta figura muestra esquemáticamente qué es lo que está pasando entonces tenemos esta señal azul arriba que sería la F tenemos G que en este caso es este cuadrado rojo y G lo vamos desplazando multiplicando punto a punto con la azul y sumando y eso nos da la línea azul de abajo el puntito negro que se mueve está representando básicamente el centro de este rojo de la señal G está representando n en este caso este n entonces aquí ya podemos visualizar un poco qué tipo de efectos se pueden lograr con la convolución podemos ver que para esta señal no, no era esta esta era esta es también una una de las filas de la imagen no es la misma que está acá claro, era esta la cero de esa subimagen la primera fila era esta de aquí y abajo es el resultado de la convolución de la convolución con el filtro rojo que podemos ver que es muy similar solo que ahora es una versión un poco más suavizada podríamos jugar un poco aquí por ejemplo agrandar ese tamaño del filtro ver cómo cambia esto entonces ahora que que G es más ancha o sea prácticamente lo que está haciendo este G se fijan es un es un filtro es una señal que es cero en todas partes excepto en una pequeña vecindad entonces lo que está haciendo es una es una especie de promediación de lo que está de lo que está arriba está juntando un conjunto de los valores azules sumándolos luego dividiendo por la cantidad de ellos bueno en este caso en realidad no está dividiendo por la cantidad de ellos no está normalizada esta esta cosa pero podríamos normalizarlo también si por ejemplo dividimos por 10 y ahí si va a ser un promedio ponderado y mientras más grande sea el área que estamos promediando más suave va a ser el resultado entonces hay una una aplicación de la convolución en una dimensión y eso se puede extender fácilmente al caso de las imágenes como sigue o sea ahora tenemos ahora las señales son imágenes significa que varían en dos dimensiones dos dimensiones espaciales y la convolución se extiende de una sumatoria a dos sumatorias simplemente ahora tenemos dos retardos M1 y M2 ya pero la operación en sí es la misma el resultado va a ser una nueva imagen ya I1 convolucionado con I2 va a ser una nueva imagen que depende de las mismas coordenadas espaciales N1 y N2 que va a ser el resultado de desplazar I2 multiplicar punto a punto con I y luego sumar todos los componentes y en este contexto donde típicamente vamos a hablar de I1 como la imagen de entrada e I2 que es la que se desplaza lo vamos a llamar el filtro o kernel también a mí no me gusta mucho ese nombre porque se ocupa demasiado como que confundo un poco ya entonces podemos ver podemos hacer lo mismo que estábamos haciendo aquí ya pero ahora ya no para una sola dimensión una sola fila de la imagen sino para para la subimagen que estábamos viendo antes podemos hacer un filtro idéntico al que hicimos antes ya que era era este cuadradito pero ahora vamos a hacer un cuadrado en dos dimensiones dos dimensiones de tamaño 3x3 entonces en este caso estoy usando scipy signal tiene una función que se llama correlate 2D que le entrego una imagen le entrego un filtro ya y me retorna el resultado que es lo que se ve aquí entonces esta era la subimagen este es el filtro que en realidad bueno no hay mucho que ver porque este es un un cuadrado de 3x3 con puros 1 y aquí está el resultado claramente una versión suavizada de esta de esta imagen original estamos como perdiendo los detalles ya eso es lo que se conoce como un filtro pasa abajo no nos vamos a meter tanto a hablar de frecuencia como lo hicimos en un curso de imagen y de de sistemas de sistemas lineales pero básicamente lo que hace el filtro pasa abajo es es eliminar los detalles ya entonces los pequeños detalles que hay en la cara de la persona ya las partes como más pequeñas los cambios más abruptos eso es lo que se está eliminando y lo que se está reteniendo son las cosas que varían como más lento en la imagen ya bueno ese era el filtro pasa abajo y el filtro pasa alto es como es exactamente la operación contraria o sea si este eliminaba los detalles el otro va el filtro pasa alto resalta los detalles o sea que hay un tipo de filtro pasa alto no es más que se fija en un filtro un un diferenciador porque si imaginamos que esto se convoluciona con la imagen lo que vamos a estar haciendo es siempre tomar un pixel y restarle el anterior entonces esto no es más que un diferenciador y un diferenciador con una orientación bien particular que aplicado en la imagen nos va a dar esto de aquí entonces lo que pasó aquí es que perdimos lo que varía lentamente por ejemplo el color del pelo lo perdimos el color de la piel lo perdimos pero lo que mantuvimos fue los detalles y los detalles en este caso son los cambios abruptos o sea la transición por ejemplo del pelo al cielo del pelo a la cara en este caso en las imágenes los cambios abruptos los llamamos bordes entonces los bordes es lo que estamos preservando y no cualquier borde además porque este filtro tiene una orientación entonces estamos preservando con mayor fuerza los bordes que son verticales los bordes que son horizontales están como medios perdidos pero podríamos hacer por ejemplo si transponemos este filtro vamos a tener el otro caso entonces ahora son los filtros verticales o sea perdón los bordes verticales los que no están tan resaltados podemos notarlo aquí en este en el borde de la oreja y en este borde de acá que se ve ahora mucho más prominente y por supuesto podríamos tener otras orientaciones también necesitaríamos un filtro más grande eso sí porque de dos por dos ya no podemos hacer muchas más rotaciones ya entonces vimos dos filtros filtro pasa pasa abajo para suavizar filtro pasa alto para encontrar detalles que son filtros más bien generales en el sentido de que estas son operaciones muy comunes que yo querría hacer en cualquier imagen y aquí les voy a mostrar un ejemplo un poco más extraño entonces yo diseñé un filtro acá que tiene esta forma que es como una U se fijan una U de puros unos lo voy a convolucionar con la imagen ya entonces este es el filtro el que está al medio es una U una U de puros unos yo lo convoluciono con esta imagen de acá y obtengo este este resultado esta vez lo estoy lo estoy dibujando en rojo no estoy muy seguro porque pongámoslo en escala grises y este es el resultado que es medio difícil de interpretar pero lo que sí podemos notar es los lugares donde o sea básicamente en los anteriores también en los anteriores también siempre lo que va a ocurrir es que los lugares donde el filtro donde el filtro se parece a la imagen van a quedar más resaltados eso es finalmente lo que hace la convolución entonces los bordes en este caso quedan resaltados porque son las partes de la imagen que se parecen al filtro y que parte de la imagen se parece a este filtro tan extraño y tan sacado de la manga esta de acá de hecho yo marqué aquí en rojo con un punto rojo el lugar donde la convolución entre la imagen y el filtro me da el máximo o sea esto es una matriz recuerden conjunto de números entonces yo puedo buscar cuál es el máximo de esta matriz cuál es el índice del máximo y eso lo estoy dibujando aquí con el punto rojo entonces este filtro parece como súper extraño que no cumple de un propósito muy un propósito general lo que está haciendo como puse aquí medio de verdad medio en broma es una especie de detector de patilla pero un detector de patilla por supuesto solamente para esta imagen entonces lo que quiero mostrar con este ejemplo es que nosotros podríamos diseñar filtros para detectar cosas en la imagen y cosas muy diversas podríamos hacer un filtro que tenga la forma de un ojo para encontrar ojos otro que tenga la forma de una oreja para encontrar orejas así como en este caso yo inventé manualmente este este filtro para encontrar patillas y eso es básicamente lo que sustenta las redes convolucionales como vieron las redes convolucionales lo que tienen son capas que van haciendo convolución sobre la imagen y justamente no tienen filtros estáticos o fijos como estos que vimos aquí estos son filtros típicos que simplemente se aplican a la imagen para obtener este resultado sino que es más bien como este ejemplo de acá donde uno tiene un filtro ya tiene un filtro de cierto tamaño y la red decide qué numeritos le pone a esta matriz y de esa forma entonces la red es capaz de detectar cualquier cosa que esté en el conjunto de entrenamiento y por supuesto en realidad no cualquier cosa sino se va a enfocar por supuesto en las cosas en detectar las cosas que le ayuden a clasificar correctamente los ejemplos ya entonces este era el punto que podríamos aprender filtros para detectar objetos específicos como este que está aquí que este bueno no lo aprendí sino que lo diseñé a mano pero la red neuronal podría diseñarlo por mí y para eso lo único que tiene que hacer es definir los numeritos que están en este film ya eso era con los ejemplos de convolución que quería dar la motivación de por qué las redes neuronales para imágenes trabajan con convoluciones y lo último que hay en este cuadernillo es un poco como de definiciones más generales de lo que es la visión computacional que básicamente lo que estamos haciendo nosotros ahora con las redes convolucionales lo que vamos a ver esta y la próxima semana es parte del campo que se llama visión computacional que tiene básicamente el objetivo de que los computadores puedan entender e inferir el contenido que hay en una imagen o en una secuencia de imágenes o en un video o sea que el computador vea como nosotros vemos es mucho más allá que solamente mirar los numeritos que hay en la matriz sino comprender por ejemplo una escena y para qué queremos hacer esto es básicamente para automatizar algunas tareas que nosotros hacemos y que dependen fundamentalmente de la vista y más abajo hay algunos ejemplos entonces tareas de visión computacional bueno hay varias aquí dejé algunas por ejemplo clasificar y reconocer una imagen eso es responder a qué categoría corresponde el patrón que hay en la imagen si hay más de una entidad en la imagen entonces podríamos hablar de localización aquí hay entonces un ejemplo que separa cuatro de las tareas típicas que hay en visión computacional entonces primero por ejemplo el caso de la clasificación decir que esta es una imagen donde hay ovejas luego más en específico poder separar cada una de las entidades y además clasificarlas cada una como lo que son luego está el ejemplo de la segmentación que es como está abajo ya no es simplemente decir qué hay en la imagen y dónde está sino clasificar cada píxel de la imagen como perteneciente a algo y hay de dos tipos porque este tipo de la izquierda se llama segmentación semántica porque solamente le asigna cada píxel una clase y la segmentación por instancia que es la segmentación semántica combinada con la detección de objetos que lo que hace es asignarle el píxel no solamente una clase sino también una entidad esos son básicamente los cuatro de los que estoy hablando aquí pero después por supuesto hay otros más avanzados estas son como la base pero luego se pueden hacer cosas como esto estimar la pose estimación de pose de una persona si lo pensamos no es más que ser capaz de detectar dónde está su cabeza dónde están sus brazos dónde están sus articulaciones y con eso construir un esqueleto y bueno después hay varios más varios más que en este curso no vamos a ver como por ejemplo síntesis de imágenes o super resolución de imágenes esos son temas que estudiamos en el que estudiamos en el magíster de informática por si estuvieran interesados como reconstruir una imagen que tiene que le faltan partes o que está corrupta como mejorar la resolución o como crear nuevas imágenes aplicaciones bueno aplicaciones hay muchas yo deje aquí algunos links para que los revisen una aplicación en medicina ya podemos imaginar al médico revisando uno tras otro rayos X o otro tipo de exámenes resonancias por ejemplo tienen que pasar varias horas mirando esos resultados ya entonces él con su ojo experto hace un diagnóstico y con estos algoritmos se puede crear una herramienta para que lo apoye bueno en realidad esto éticamente esto tal vez es un poco mi opinión personal pero éticamente nunca deberíamos reemplazar una decisión tan sensible como un diagnóstico de cáncer por una máquina pero sí creo que podemos hacer herramientas para que la vida del médico sea un poco más eficiente en el sentido de que tenemos pocos médicos y por eso es que nuestro sistema de salud por eso es que nuestro sistema de salud siempre está como tan aproblemado bueno por supuesto hay problemas económicos también pero finalmente si hubieran más médicos entonces la salud podría llegar de forma más fácil a más personas y una manera es que se entrenen más médicos que sabemos que es un recurso humano extremadamente caro y difícil de obtener y otra manera es que el médico tenga un poco más de tiempo y si podemos apoyarlo en ciertas tareas que nuevamente como digo no necesariamente se trata de hacer el diagnóstico completo con la máquina sino de de hacer como un apoyo al diagnóstico como una un un pre-diagnóstico bueno y así como el ejemplo de medicina hoy en día ya hablamos de autos que se manejan solos que por supuesto necesitan ver y entender lo que hay en el escenario ya en el cual se mueven detectar peatones detectar semáforos detectar la calle detectar todo básicamente aplicaciones en agricultura forestal realidad aumentada en realidad hay muchas entonces aquí el último de estos puntos suspensivos es una lista de un montón de otras aplicaciones el caso forestal es particularmente interesante para nuestra región hay varias preguntas en la industria forestal que se pueden responder con este tipo de análisis por ejemplo es el momento de talar el bosque que planté eso se puede responder hoy en día por ejemplo lanzando un dron y tomando fotos o a partir de fotos satelitales que te pueden decir y luego finalmente clasificar una cierta área o segmentar una cierta área como lista para cosecha o no entonces eso aplica tanto para agricultura como para forestal ¿cuáles son las herramientas de este mundo de la visión computacional? herramientas de procesamiento digital de imágenes como la convolución como la transformada de Fourier herramientas de optimización y de estadística y por supuesto Machine Learning y en particular hoy en día las redes neuronales convolucionales que es lo que nosotros vemos en este curso ya entonces cerramos este cuadernillo no sé si había alguna pregunta antes de seguir con el siguiente cuadernillo lo que usted menciona es que mediante mediante capa de filtro nosotros podríamos tener también filtros adaptativos ¿cierto? claro de hecho en eso se sustentan las redes neuronales son bancos de filtros que se pueden aprender y eso es lo mismo que adaptar o sea vamos a adaptar los filtros a nuestra tarea específica sigamos entonces este es el cuadernillo número 4 bueno ahí está el link a las slides que ustedes ya tenían pero ahí está más en específico cuáles son las slides que corresponden a este cuadernillo ahora vamos a ver algunos aspectos un poco más prácticos ustedes ya vieron lo que es una red convolucional lo que es una capa convolucional lo que es una capa de pooling semana pasada vieron lo que son las redes las redes completamente conectadas o perceptron multicapa entonces vamos a usar todo eso para programar ahora una red convolucional bueno aquí está el detalle de la de de cómo de cómo se de dónde están estas capas tenemos en PyTorch entonces recordemos que PyTorch tiene un submódulo que se llama NN neural network que tiene las funciones de costo las capas etcétera las capas convolucionales en este caso hay distintas capas capas para datos unidimensionales como una serie de tiempo bidimensionales como una imagen o tridimensionales como un video y siguen en este formato todas se llama com 1D 2D y 3D nosotros nos vamos a enfocar en el 2D y esta capa tiene las siguientes entradas hay que especificar cuántos canales entran cuántos canales salen los canales de entrada se refiere a la cantidad de canales del feature map que está entrando aquí o sea si esta es la primera capa yo la voy a conectar lo que van a entrar son imágenes a color RGB entonces esto tendría que ser 3 si van a entrar imágenes en escala de grises esto de aquí debería ser 1 porque esa es la cantidad de canales de entrada luego la cantidad de canales de salida o la cantidad de feature maps de salida no es más que cuántos filtros yo voy a tener en mi capa convolucional recordemos que la cantidad de filtros es un parámetro más que un parámetro es un hiperparámetro que nosotros podemos decidir entonces si queremos aumentar la complejidad de nuestra red por ejemplo necesitamos que el problema tal vez es muy difícil y necesitamos una red un poco más más compleja más flexible podemos aumentar este número de acá después está el tamaño de los filtros que este es un hiperparámetro que típicamente no se modifica mucho ¿ya? típicamente se mantiene en un tamaño del orden de 3 por 3 o 5 por 5 que es un tamaño bastante pequeño y la razón de eso es que es que al tener capas convolucionales sucesivas entonces no importa que las primeras capas tengan o sea que todas las capas tengan un filtro pequeño porque tenemos que imaginar que estamos filtrando el resultado del filtro anterior con otra capa y después con otra capa más vamos a filtrar el resultado previo y así sucesivamente entonces es como que estamos construyendo filtros muy complejos filtrando muchas veces con filtros pequeños distintos el punto es que es más efectivo tener varias capas convolucionales con filtros pequeños que una capa convolucional con filtros grandes ese es como lo que se han dado cuenta en la práctica entonces tamaño del filtro el paso del filtro que esto también es algo que deben haber visto en la sesión asíncrona que cuántos píxeles yo me salto para ir calculando el feature map el padding que esto tiene que ver con lo que estábamos hablando antes de dónde están los límites de la convolución típicamente los límites de la convolución tienen que ver con el tamaño de la imagen que estoy convolucionando pero yo podría extender artificialmente esa imagen por ejemplo usando padding ya que esto básicamente lo que hace es es extender la imagen con algún mecanismo el mecanismo por defecto por ejemplo es es rellenar con ceros entonces si yo dijera padding igual a 1 le va a poner le va a poner una fila de ceros arriba una fila de ceros abajo una columna de ceros a la izquierda y una columna de ceros a la derecha entonces se va a extender en un píxel en todas las direcciones y todos esos píxeles van a tener cero valor cero ya entonces eso es padding después hay algunas opciones más avanzadas por ejemplo esta opción que se llama dilatación que básicamente lo que hace si yo tengo un filtro de por ejemplo de 2x2 y le hago dilatación 1 entonces el filtro no va a ser no va a ser la convolución con sus valores como contiguos sino que se va a saltar un espacio va a estar como extendido pero a medida que vayamos avanzando en el caso de que necesitemos estas cosas vamos a ir explicando un poco más vamos a ir explicando un poco más su función estas son opciones avanzadas que en realidad se han diseñado para cosas medias específicas estas son las opciones que tiene por defecto que es no usar padding hacer un paso igual a 1 y sin dilatación o sea que el espacio entre los píxeles del filtro sea 1 entonces esta es la capa convolucional 2D esta es la capa de pooling recordemos hay pooling básicamente lo que hace es submuestrear y hay varias maneras de submuestrear por ejemplo tomar el promedio ya tenemos una imagen de 4x4 hacemos un pooling de tamaño 2x2 con paso 2 significa que vamos a hacer primero el promedio de 1 2 2 y 3 después 1, 0 1 y 2 y eso es lo que estamos viendo acá este es entonces este es entonces un ejemplo de 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 pooling que no tiene que no tiene traslapes entonces si hacemos que el tamaño de kernel sea 2 y que el stride sea 2 entonces efectivamente no hay ningún traslapes aquí entonces este era pooling con promedio pooling con máximo que tal vez es el más típico ya vamos a ver que de los primeros del primer bloque de 2x2 sobrevive 3 del segundo bloque de 2x2 sobrevive 2 x sobrevive 2 y x sobrevive 1 y lo que hacen estas capas de pooling son más una consideración práctica en realidad que es que los filtros los feature maps que resultan de la convolución tienden a ser grandes y además muchos y hay mucha información ahí que es un poco redundante entonces las capas de pooling tienen tienen como la doble función de achicar los feature maps ya para que la dimensión de los datos que van pasando por la red no explote y también dan una cierta invarianza a donde están los objetos en la imagen porque si yo quiero clasificar si en la imagen hay un gato o no podría no importarme mucho donde está ese gato ese era como el motivo original ahora pooling podría reemplazarse por ejemplo usando stride un poco más grande al hacer la convolución porque si yo aumento el stride significa que automáticamente disminuyo el tamaño de los feature maps que van a salir entonces hay algunas personas que dicen que es mejor usar convolución con un stride grande que convolución con stride 1 y pooling eso es algo que todavía no está como bien zanjado yo diría yo no hay ningún resultado muy concluyente de que uno sea mejor que el otro pero ciertamente pooling es el que más se ocupa bueno y como se implementa max pooling igual que la convolución recibe un cierto tamaño un paso ya también opcionalmente se puede usar padding y dilatación pero esto ya es como más extraño usualmente nunca se hace padding al hacer max pooling y también tiene algunos argumentos como este que te sirve por ejemplo max max pooling es una operación que lo que hace en este cuadrado de 2x2 es buscar el máximo y si yo le activo este argumento return indices lo que va a hacer es que me va a devolver donde estaba el máximo y esto también es como para algo más avanzado que podríamos ver más adelante que la operación es una operación para deshacer el pooling que se llama unpooling por supuesto nunca se va a deshacer a la perfección porque si solamente tengo el valor del máximo y donde estaba tengo que inventar un poco lo que tengo que inventar lo que había en los otros lugares eso entonces con respecto a la capa de convolución y a la capa de pooling después la capa completamente conectada es la que ya estudiamos harto en las lecciones anteriores hace una operación wx más b le digo la dimensionalidad de x ya le digo cuántas cuántas neuronas quiero que quiero que tenga esta capa la dimensionalidad de b y opcionalmente le digo si quiero usar sesgo o no una capa bastante más sencilla adicional a torch se mantiene una librería que se llama torch vision que la vamos a ocupar bastante porque es súper útil la librería torch vision entonces nos va a facilitar considerablemente el trabajo con imágenes y nos va a proporcionar todo esto primero tiene algunas funciones que nos permiten descargar los datasets típicos que se ocupan para entrenar imágenes esto es lo que se llama un dataset de benchmark entonces un benchmark el objetivo es cuando yo yo creo un algoritmo nuevo lo quiero comparar con los algoritmos existentes y obviamente lo tengo que hacer bajo como una cancha común y eso es eso es el objetivo de estos datasets entonces entonces está MNIST el típico conjunto de dígitos de dígitos manuscritos que vamos a ver un poquito más adelante imágenes e imágenes naturales como CIFAR o ImageNet que este ya ImageNet es tal vez el más famoso hoy en día entonces por un lado tenemos funciones que nos permiten descargar estos datasets para usarlos para entrenar tiene también algunos modelos clásicos ya de redes convolucionales que están como listos sus esqueletos entonces no tengo para qué escribirlos yo como la AlexNet BGG GoogleNet ResNet estos los vamos a ir viendo más adelante funciones también para importar imágenes por supuesto no todos son los datos de Benchmark también yo quiero trabajar con algunos problemas míos propios del mundo real y para eso yo necesito importar imágenes las imágenes pueden venir en distintos formatos pueden algunas ser más grandes más chicas entonces para homogeneizar ese dataset tiene varias funciones Torquish que me puede servir y finalmente también tiene varias operaciones para hacer lo que se llama aumentación de datos en imágenes pero eso es tópico de las lecciones siguientes así que no voy a decir mucho más al respecto en este minuto les voy a mostrar entonces la base de datos MNIST la vamos a usar ahora para algunos ejemplos son imágenes de dígitos manuscritos del servicio postal estadounidense es una base de datos que ya tiene sus años ya antes era un problema difícil hoy en día ya está casi siendo considerado un problema de juguete pero eso es bueno porque podemos entrenar una red de un par de minutos para resolverlo no tenemos que esperar horas ni días son imágenes de 28 por 28 que tienen un solo canal o sea que están en blanco y negro y tiene 10 categorías que son los dígitos del 0 al 9 y son 70.000 imágenes en total 60.000 que están definidas como el conjunto oficial de entrenamiento y 10.000 el conjunto oficial de prueba yo voy a usar entonces Torch Vision entonces Torch Vision tiene un módulo datasets donde están todos estos benchmarks y hay uno que se llama MNIST entonces yo les digo donde quiero que me lo descargue donde quiero que lo descargue si quiero que descargue el de entrenamiento o el de test también puedo bueno podría decirle que no lo descargue si es que ya lo tengo descargado en todo caso creo que de todas formas verifica si ya está antes de descargarlo y finalmente las transformaciones que yo le quiero aplicar a este dataset el dataset por defecto viene en formato PIL entonces bueno PILO es una librería de procesamiento de imágenes de para Python que es bastante usada y por eso decidieron como como formato digamos general usar este formato PIL y nosotros por supuesto la necesitamos en tensor ya la necesitamos de hecho en tensor y la necesitamos también en flotante de 32 bits para poder procesarla con nuestra GPU entonces acá en transform uno le puede dar una secuencia de transformaciones a estos datos y aquí yo estoy usando en vez de una secuencia estoy usando una transformación nomás que es tu tensor entonces se fijan antes cuando vimos los ejemplos anteriores partíamos de una base de datos que estaba por ejemplo en formato NAMPY y yo la importaba con torch from NAMPY aquí esto se hace cargo como por debajo yo no tengo que hacer no tengo que hacer esas transformaciones yo sino simplemente le digo baja los datos que van a venir en formato PIL y después aplicarle esta transformación que se llama tu tensor y eso me lo va a dejar en flotante de 32 bits entonces voy a poner esto ahí creé dataset de entrenamiento y de test estoy mostrando el tamaño del set de train que son 60.000 el tipo que son torch.tensor el tipo de dato que en este caso es float32 y el tipo de dato del label que es entero y aquí hay algunos ejemplos de las imágenes entonces tenemos una imagen de un 1 con su etiqueta 1 una imagen de un 3 con su etiqueta 3 y estos son dígitos bueno como dije son manuscritos caligrafía de distintas personas entonces por eso vamos a tener dos 8 que si bien lo reconocemos como un 8 son claramente distintos están distintos escritos igual que este 8 de acá o estos 2 3 entonces con eso tenemos los dataset listos más adelante vamos a ver cómo construir un dataset a partir de nuestro conjunto de imágenes digamos customizado para un cierto problema nuevo que no es de los benchmarks entonces tenemos aquí los datasets y ahora lo que tenemos que hacer son los data loaders si nosotros queremos pasarle estos datos a la red neuronal el siguiente paso serían los data loader y aquí estoy usando nuevamente stratified shuffle split para separar el conjunto de entrenamiento recordemos que entonces tenemos conjunto de entrenamiento y conjunto de test adicionalmente yo necesitaría un conjunto de validación porque el de test es el que guardamos para ver si nuestro problema si nuestro modelo generaliza y para compararlo con otros modelos no lo podemos usar para el entrenamiento entonces este de acá es el que vamos a separar en el entrenamiento de validación para hacer tanto el ajuste de los parámetros y la detención del algoritmo entonces por eso estoy separando el conjunto de entrenamiento en un 75% para entrenar y un 25% para validar nuevamente estoy usando subset entonces creo un subset que es el de entrenamiento otro que es el de validación y los data loaders donde solamente activo shuffle o sea el desorden de los ejemplos para el conjunto de entrenamiento después está el tema del batch size tamaño de batch el tamaño de los mini batch típicamente en el caso de la validación la idea es usar el tamaño de batch lo más grande posible porque no afecta nada en el rendimiento o sea lo único que afecta es en el tiempo entonces mientras más grande sea este número más rápido va a ser el procesamiento de la época en el caso del conjunto de train ahí no es tan fácil decidirlo porque si yo lo aumento voy a ir más rápido por época pero también mi gradiente descendente podría asesgarse entonces ahí hay que hacer una especie de balance típicamente se usa un número como 64 o 32 o incluso 16 lo que quiero que quede claro es simplemente que para el dataset de train para el data load de train no podemos simplemente agrandar el tamaño de batch lo que nosotros queramos porque va a tener repercusiones en el entrenamiento de hecho es uno de los hiperparámetros que se podrían calibrar este en realidad el de validación uno lo agranda lo más que puede vamos a implementar entonces una red convolucional en este caso es esta red que está acá fue de hecho la primera red convolucional que de hecho fue propuesta para Ennist esto estamos hablando del diseño de Jan Lecun de 1989 o sea tiene su tiempo como vieron en la parte como más histórica de lo que es Deep Learning y las redes neuronales las arquitecturas y los modelos tienen ya sus años pero lo que faltaba era como temas más prácticos como poder hacer los cálculos en un tiempo razonable como tener suficientes datos para entrenar estos modelos tan profundos de hecho este ya ni siquiera se considera un modelo muy profundo pero en 1989 era muy desafiante entrenarlo hoy en día ya no lo es para nada entonces la arquitectura tiene dos capas convolucionales C1 y C3 ya dos capas de max pooling que son S2 y S4 y después tres capas fully connected C5 C5 F6 y output y eso es lo que vamos a implementar entonces tengo aquí un esqueleto de esta red LENET5 ya que está todo vacío lo vamos a llenar vamos a crear entonces self para ser consistente vamos a llamarse C1 torch.nn.com 2D el número de filtros de entrada como estas son imágenes de una sola dimensión va a ser uno y el número de filtros de salida en este caso es seis si son seis hoy yo tengo ocho notado aquí la figura dice seis pero el texto dice ocho bueno le voy a creer a la figura uno seis y el tamaño de kernel cinco cinco por cinco ya eso no está no está en la figura pero lo dejé aquí escrito entonces en este caso se usaban kernels de tamaño cinco por cinco esto voy a implementar inmediatamente C2 perdón C3 que C3 recibe seis y retorna 16 ya y después voy a implementar ahora S2 que es un torch nn max pull 2D que son de tamaño 2 por 2 con stripe 2 bueno podríamos ser un poco más ordenados y ponerle los nombres a las cosas que estamos diciendo kernel kernel size ya al menos eso la segunda capa de pooling es también de 2 por 2 con stripe de 2 entonces en realidad no tenemos para qué implementarla recordemos que pooling no es una operación que sea entrenable no tiene ningún parámetro entrenable solo tiene hiperparámetros entonces no hay ningún problema si hacemos lo siguiente bueno primero voy a dejar explícita la función de activación que en este caso como dije yo voy a hacerla regular entonces vamos a empezar a hacer el forward vamos a hacer x igual cel.s2 cel.activation cel.c1 dx entonces esa es una primera pasada por c1 convolución perdón relu que viene después la activación siempre viene después de la capa de convolución y después max pooling entonces esa es una primera y luego yo puedo hacer exactamente lo mismo solamente que ahora va a ser c2 perdón c3 aplico activación y después puedo aplicar s2 que en realidad es igual cel.s4 es idéntico a cel.s2 entonces no tengo para que implementar otro solamente tendría que implementar otro max pooling si fuera por ejemplo si cambiara en este max pooling el stride o el tamaño pero no cambia así que no es necesario voy a hacer algunos prints para que vayamos viendo como cambia el tamaño de la de de las imágenes a medida que entran en la red aquí estoy inicializando el modelo imprimiendo el modelo y luego entregándole una imagen una imagen en particular entonces de momento tiene tres capas la capa convolucional la primera con stride 1.1 aquí está la segunda c3 la activación y el max pooling estamos bien estos fitter maps debería ser de 14 por 14 y me salió de 12 por 12 y este me salió de 4 por 4 me está faltando algo parece ah no está bien lo que pasa es que esta 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 imagen es de 32 por 32 entonces para ser simplemente consistente con esto que está acá lo que vamos a hacer es agregarle padding porque las imágenes de MNIST las que estamos mostrando aquí son efectivamente de 28 por 28 y no de 32 por 32 entonces vamos a solamente por consistencia le vamos a poner 3 de padding 3 de padding y ahí debería estar a ver vamos a deshacer un poco esto mejor para poder ir viendo las dimensiones de lo que hay antes de la convolución y después de la convolución aplico los filtros de 5 por 5 a esta cosa y me devuelve 30 por 30 cuando debería ser 28 por 28 bueno hay algo que no me está calzando aquí en el en el número porque al hacer padding de 2 ah no está bien efectivamente ya que soy leso si tenemos las imágenes de 28 por 28 y le hacemos padding de 2 la va a convertir en 32 por 32 porque le agrega 2 a la izquierda 2 a la derecha 2 arriba y 2 abajo entonces padding de 2 la va a convertir en una imagen de 32 por 32 y luego vamos a aplicar convolución y me va a dar 28 por 28 y así sucesivamente ya entonces ahora podemos volver a lo que teníamos antes eliminar eso eliminar eso ya y ahí hasta ahí tenemos entonces la salida tal cual en sí entonces tenemos feature maps 14 6 por 14 por 14 esto que está acá y finalmente 16 por 5 por 5 que es la salida del segundo del segundo max pull entonces ahora lo que tenemos que hacer es crear las capas las capas fully connected en este caso se llaman C5 F6 y output entonces C5 no sé por qué se llama C5 si no es convolucional pero bueno voy a dejar la el tamaño de entrada como como X de momento solo conozco el tamaño de salida después viene F6 y finalmente output entonces output sabemos que su salida es 10 porque son 10 dígitos sabemos que su entrada es 84 porque 84 neuronas tiene de salida la capa anterior y de entrada tiene 120 porque eso tiene la salida de la capa anterior y la pregunta es ahora entonces cuál es la entrada de esta capa y lo que se hace para conectar este es un detalle importante que es que lo que se hace para conectar la última capa convolucional con la primera capa fully connected se llama aplastamiento en inglés se llama flatten entonces lo que vamos a hacer es que vamos a todos estos filtritos de 5x5 estos feature maps 16 feature maps lo que vamos a hacer es que los vamos a desenrollar como un tallarín y los vamos a conectar como una cosa larga ya como si fueran un solo vector y eso es lo que va a entrar a la última capa fully connected entonces esto que está entrando aquí que tiene dimensión 1 porque estoy usando una imagen la primera siempre es la dimensión del mini batch entonces antes cuando teníamos capas fully connected eran dos dimensiones ahora son cuatro porque tenemos dimensión del mini batch dimensión dimensión de los canales dimensión de el ancho y dimensión del alto de la imagen entonces lo que tenemos que hacer es combinar todos estos 16x5x5 en un solo número y eso lo podemos hacer esto ya no lo necesitamos podemos hacer bueno la capa que viene es la c5 entonces yo ya no le puedo entregar x simplemente porque c5 es una capa fully connected entonces lo que yo puedo hacer es usar reshape o view cualquiera de esos dos entonces voy a usar reshape reshape espera que yo le dé entonces las dimensiones de un nuevo tensor y ya les voy a explicar por qué puse ese menos uno entonces lo que yo quiero es que la última dimensión sea de tamaño 16x5x5 ya quiero juntar todas estas imágenes en un solo tallarín largo pero la dimensión esta de acá yo no sé a priori cuál es porque bueno lo sé porque yo puse que el tamaño de batch es 32 pero en el conjunto de validación no es 32 entonces para dejarlo como independiente del tamaño de batch yo le pongo aquí un menos uno y eso lo que va a ser lo que dice lo que cuando yo le pongo un menos uno lo que va a ser PyTorch es juntar estas últimas ya y todo lo que lo que sobre aquí va a quedar acá entonces si este primer número es 32 aquí va a quedar un 32 si este primer número es 512 aquí va a quedar un 512 si es 1 va a quedar un 1 entonces ahí yo hice mi aplastamiento ya no tengo por qué volver volver a aplastar entonces aplico F6 ya no tengo que hacer de nuevo ReShape y finalmente sel.output de X y la pregunta entonces de cuántas entradas tiene que tener en este caso es 16 por 5 por 5 que se fijan este 5 de aquí no es el tamaño del kernel sino que el tamaño del Fitterman entonces la mejor manera de verlo es simplemente poner un print después de nuestra última capa convolucional para ver de qué tamaño están quedando las cosas en este caso 16 por 5 por 5 tal como está en la figura de arriba ya uff bueno eso fue programamos entonces una red convolucional siguiendo entonces la arquitectura original de Jan Lecun 1989 después lo que viene es bueno cómo clasificar aquí vamos vamos a volver a retomar un poco la discusión de las funciones de costo que antes simplemente tomamos una y la usamos ahora voy a hablar un poquito más de eso gradiente descendente un poco más detalle del gradiente descendente activo ahora que ustedes ya lo vieron en detalle en la parte asíncrona y después directamente el entrenamiento con Ignite y con TensorFlow por eso lo vamos a dejar para la sesión del lunes eso no sé si hay alguna duda entonces antes de cerrar el canal e irnos a almorzar no hay duda ya bien voy a parar el compartir y voy a parar no hay duda no hay duda